Para el caso de la topografía, vamos a dirigirnos a la parte superior, en las pestañas, donde dice masa y emplazamiento. Ustedes se darán cuenta entonces que a continuación de las masas aparece un recuadro que dice superficie topográfica. Nosotros vamos a hacer la siguiente operación, es construir una superficie topográfica designando los puntos y la altura. ¿Qué quiere decir? Que cada punto que yo esté incorporando se le va a designar una coordenada en Z, en la cual va a definir entonces cómo se va a ir modelando este terreno. Si se fijan, esto dice cero, cero, elevación cero. Entonces yo voy a hacer cuatro puntos y fíjense cómo se va a ir generando la topografía. Si yo le doy finalizar y voy a la parte tridimensional, vamos a generar ahí una topografía. Súper simple. ¿Pero qué pasa si tiene pendiente? Voy a editar superficie. Me voy a ir a la parte de la planta y voy a ir agregando puntos. Cada punto ayuda a definir esa topografía. Actualmente yo estoy en el cero cero. ¿Pero qué pasa si agrego un punto a los tres metros y que esté aquí en ese centro? Vamos a revisar. Fíjense que generó la topografía con altura. Mira, qué interesante porque yo puedo empezar entonces a hacer lo siguiente. Agregar más puntos y indicar, por ejemplo, que en todo este cordón los puntos van a tener una altura a los tres metros. Me voy a la vista tridimensional y fíjense que aparece ese cordón. ¿Cierto? Todo este cordón está hecho a los tres metros. ¿Cierto? Hasta ahí nada nuevo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Ustedes pueden hacer lo siguiente. Pueden tomar una planta donde se incorpore la topografía. A ver, vamos a ver si el Apus lo considera. Muy interesante porque ustedes van a tener que hacer algo perfecto. No es tan planta, pero sí está en elevación. Y esa es otra estrategia. Ah, aquí está. Vamos a guardar esa imagen cómoda. Me gusta hacer los ejemplos bien concretos. Así como que si da o no da. Vamos a hacerlo, digamos, haciendo esa incorporación. Yo coloco finalizar. Entonces, si se fijan, hice diferentes puntos a la altura de tres. Hice un trazado. Si yo lo veo en planta, es como que si nosotros hubiésemos dicho esto. Todos los puntos que están en esta línea están a los tres metros. Si tuviera que incorporar otra línea de trazado, por ejemplo, esas curvas de nivel a los dos metros de altura, entonces tendría que indicar acá dos. Y ahora empezar a hacer, en ese trazado, fíjense, voy haciendo una serie de puntos. Ahí, toda esa curva que hice está a los dos metros. Le voy a dar a aceptar. Vamos a ver el resultado. Fíjense que ahí se empieza a generar esa topografía con el trazado que comencé a hacer. Bien, como debíse ser con las imágenes de referencia, voy a tomar esta topografía y le voy a colocar suprimir. También le voy a colocar suprimir. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir a importar. Esto ustedes ya lo saben hacer, ¿cierto? Insertar. Vincular imagen. Alguna de estas es la topografía. Esa. La incorporo. La escalo, ¿cierto? La bloqueo. Después le indico que no se seleccione. Entonces, ¿cómo puedo saber cuál es la altura a la cual están las cotas? Vamos a la imagen. La imagen es la clave. Fíjense que estas son las escalas gráficas. Entonces, seguramente, esto hay que traspasarlo al corte para empezar a ver cada cuántas distancias. Están incorporadas estas cotas de nivel. Al ojo yo diría que están cada un metro. Al ojo yo diría que están cada un metro según lo que se logra visualizar acá. Bien, todo. Ahí que sale. 10 metros. 10 metros. 10 metros en planta, pero en elevación debe estar cada un metro. Ya. Hagamos la prueba. Hagamos la prueba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Topografía. No sé si se escuchan los vecinos. Me tienen medio desconcentrado. Ya. Vamos a partir con la planta desde el cero, ¿cierto? Nuestro cero, mencionamos que estaba por ahí, pero mira, vamos a empezar a hacer ese trazado. Fíjense lo que voy haciendo. Voy calcando esa referencia. Ya hasta aquí, hasta acá. Ahora, la cota siguiente está al menos 1. ¿Cuál es la que voy calcando? Esa. Esas que están aquí. No se ve porque estoy bajo la imagen. Entonces, yo debiese estar en un nivel menor. En un nivel menor. Y lo vamos a revisar. Les voy a dar finalizar para que verifiquen que se está generando la topografía. Fíjense. Ahí está. Me voy a ir al alzado. A ese no. Al loto. Ahí se ve. Ahí se ve. ¿Cierto? Que se va armando la topografía. Ese está a un metro y este está a un metro menos. ¿Cierto? Un metro. Un metro. Ya. Continúo. Voy a la parte. Yo lo estaba editando aquí en planta. Entonces, voy a seleccionar el. Yo lo puedo ver tanto aquí en la manimetría general. Fíjense que ahí se van generando esas curvas de nivel. Yo estaba en realidad en esta. No se ve la topografía. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando empiezan a pasar estas cosas es bien interesante porque uno. Vamos a ocultar. ¿Dónde está la topografía? Ah, es que está en el cero cero. Voy a editar la superficie. Ahí sí. Incorporé la superficie. Perdón, en la planta. En la planimetría general. Ya. Si se fijan, yo voy a ir haciendo la selección de cada uno de los puntos. Claro, como el nivel uno está del cero cero para arriba, yo estoy trabajando en negativo. Por eso aquí no se ven. Ya. Entonces, incorporé la general y así van designando estos elementos. Vamos entonces a incorporar nuevamente la planta. No, eso no. Vamos a incorporarla. O sea, debía ser aquí. Ya hice el menos uno, ahora debía ser el menos dos. Entonces, debiese hacer el mismo trazado que estaba haciendo con la planta superpuesta abajo. ¿Cierto? Yo no la tengo abajo. Y es porque la inserté en el nivel anterior. Después el menos tres y así. El menos tres. Después el menos cuatro. Que tenga la suficiente extensión para que se alcance a revisar en el proyecto. ¿Ya? Eso es una buena definición. Ya. Tengo el menos cuatro. Hasta aquí. Llega al cero. Vamos del cero para arriba. Uno. Ya. Dos metros. Entonces, si se fijan, yo voy a ir agregando los puntos. ¿Qué puntos voy a ir agregando? Los puntos que aparecen en estas curvas. ¿Cierto? Solo que la planta incorpore esta en la planimetría general para que la puedan visualizar. Yo le doy cerrar, indicar y esto debiese quedar trazado ahí. Es así de simple. Ya. Lo único que esa, esta que yo incorpore acá. Voy a ir al nivel uno. Fíjense que si ahora activo la planta, va a estar aquí. ¿Qué son? Son unas. Unas más raras. Ya. Esto lo voy a activar. Mostrar. Cerrar. Está aquí. Me molesta la topografía porque no logro ver la imagen. No corroboro el dibujo. El trazado. ¿Qué hago? Clic derecho. Vamos a modificar los elementos en vista. A ver. Vamos a bloquear la imagen primero. Para no seleccionarla. Y a esto le vamos a colocar, no ocultar, sino que modificar los elementos en vista. En esa modificación yo voy a decir que sea de un color, yo siempre uso el color rojo. Y que esté en 50%. No, 60. Más transparente posible. Con eso entonces puedo ir verificando el trazado. ¿Se fijan que la última yo la hice así al ojo? No, en realidad tiene que ser con más precisión. Entonces, con esto me permite seguir editando y seguir generando ese contorno. Esta, fíjense que yo selecciono ese punto, me dice que está en la altura 2. Pero yo puedo seleccionar y suprimir, si es que no es así. Y puedo agregar más puntos. Lo suficiente. ¿Cuánto? No, en realidad esa línea la voy a reconstruir. Mire, fíjense. Ahí está calzando. Ahí sí, por ahí va. Ese punto se escapó. Lo selecciono, lo borro. Estos se escaparon también. Ese punto está bien ahí y ese está bien ahí. Ahí sí. ¿Se fijan entonces? Este, si este está al 2, voy a hacer otra línea. Ya vamos para hacer el trabajo bien. A los 3 metros de altura. Y voy a indicar que esas líneas estén aquí. Aquí, aquí, aquí. Estoy en el nivel 1. Ojo con eso. Por eso que yo no lo estoy viendo. Debiese estar dónde. Planimetría general. Y así entonces, ¿cómo uno va reconstruyendo ese perfil? ¿Se entiende, no? ¿Sí? No, sí, no, sí, no. Sí, 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 sí. No, no, no. Ya. Me preocupé, pensé que estaba solo. ¿Ah?